Hola, hola mi querido Pisces y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, gracias de corazón. Hoy vamos a tener una lectura diferente para ti, va a ser la lectura para mediados del mes de agosto, y recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que no. Si te gusta y te resuena, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios, y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Ok, a veces hago otras extras por ahí también, ok. Ok, so, mi querido Pisces, vamos a hacer esta lectura totalmente diferente, como te dije, vamos a ver diferentes aspectos de tu vida y vamos a ver de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas, ok. Así que ya después me dejarás en tus comentarios si te gustó o no. No me tienes que poner muchos comentarios, si quieres nada más me dices si me gustó, no me gustó, sugerencias, también se aceptan, no hay problema, ok. Vamos a ver, energías, energías de Pisces. ¿De dónde viene mi querido pececito? Tienes una energía, vienes de una energía de una templanza, es decir, que vienes de balance, vienes de una energía balanceada, vienes de una energía armoniosa, vienes de una energía muy de autocontrol, ok. Siento mucha calma, mucha paz, mucha estabilidad acá en esta energía, mi querido Pisces. Vamos a ver dónde te encuentras en estos momentos. De esa energía viene y te encuentras en estos momentos en una energía de un nueve de bastos. En este caso te está diciendo que tienes una energía en estos momentos donde tienes que como que luchar contigo para mantenerte como firme en lo que tú quieres. Hay algo aquí que te está como que estás siendo como persistente. Tienes una energía de persistencia, tienes una energía de lucha, de como que tú vas por lo que tú quieres y estás luchando muy fuerte por lo que tú quieres. Así que tienes una energía de mucha voluntad y de mucha pasión. Vamos a ver para dónde va mi querido pececito y dice que tú vas camino a la luz, tú vas camino al sol, tú vas camino al progreso. Tu energía está siendo iluminada, tu energía va en crecimiento, tu energía va en recuperación. Va camino al éxito, la prosperidad, vas camino a la alegría, mi querido Pisces. Así que guau para ti. Vamos a ver cuáles son tus luchas personales. Luchas personales de Pisces salieron estas dos. Vamos a ver qué es eso que tienes ahí que por lo que estás luchando. Qué es lo que quizás te está costando trabajo. Vamos a ver. Ok, vamos a ponerla así. Tus luchas personales. Bueno, estás luchando por algo y algo podría ser de forma económica. Acá me está diciendo. Podrías estar luchando por algún tipo de situación que tiene que ver con tu economía. Tómalo como te resuene. Puede ser con la familia, pero aquí puede ser con la pareja. Pero siento que de alguna manera eso por lo que tú estás luchando viene de un cuidado como especial. Has estado cuidando algo especialmente. Algo y has estado como... Eso que has estado cuidando es como en espera de algo específicamente. Te digo, puede ser con la pareja. Puede ser con economía. Puede ser con lo que sea. Tu caso, tu familia. Pero hay una lucha aquí contigo. En tu lucha has estado como trabajando por algo que tú quieres mucho. Es lo que me está diciendo acá. Acá, en estos momentos, yo sé que estás muy conectado con tu parte espiritual. Acá estás dejando como... Como que te estás dejando guiar en estos momentos por tus guías. De hecho, siento como que has dejado de luchar o de nadar en contra de la corriente. En estos momentos, eso que tú tanto deseas, estás como conectándote con tu parte espiritual. Y estás de alguna manera siendo un poco más... ¿Cómo decirte? Has estado más en conexión contigo. Y siento que de alguna manera eso como que tienes una... ¿Cómo decirte? Valga la redundancia. Siento que de alguna manera en tus luchas tú sientes como que ya no puedes luchar solo por lo que tú quieres. Sino que tienes que dejarte guiar y dejarte apoyar por tus ángeles y guías. Así que... ¿Dónde te ves en el futuro? En esa lucha, mi querido pececito. Bueno, te ves ya de una manera en que ya te vas a dar por vencido. Te vas a levantar. Te vas a sacudir. Y vas a ser una nueva persona. De alguna manera, esta conexión que tú vas a tener con tu parte espiritual siento que va a ser muy positiva para ti. Porque vas a dejar de luchar con la fuerza física. Y vas a empezar a luchar con tus sentimientos. Vas a empezar a luchar con todo eso que... Como con el diálogo. Siento que de alguna manera tiene mucho que ver el diálogo acá con toda esa tensión que tú puedes estar sufriendo en estos momentos. Y con toda esa lucha que tienes interna. De alguna manera es lo que estoy sintiendo. Una lucha interna contigo. Ahora, vamos a ver en el trabajo. ¿Cómo está el trabajo para Pisis? Pisis, Pisis, Pisis. Salió volando una por ahí. Vamos a ver. Pisis, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y para dónde vamos? Pisis, esta salió volando acá. Y dice que ahí te salió los enamorados en lo que tiene que ver con trabajo. Vienes de una energía de una sociedad probablemente. Siento que de alguna manera esta situación laboral en este caso, en tu caso, siento que tiene mucho que ver con quizás con una sociedad. Quizás puede ser con un, ¿cómo te puedo decir? Es como algo que de alguna manera está funcionando o vienes de una situación que funciona bien, ¿ok? Que está funcionando o ha estado funcionando bien desde sus comienzos. Quizás estás en una sociedad con tu persona especial. Tómalo como te resuene. Pero siento acá que hay mucha unión, mucha conexión entre tú y tu socio o socia, en este caso. Tómalo como te resuene. ¿Dónde estás en estos momentos? En estos momentos hay algo que te está haciendo, que te tiene como indeciso. Hay una situación en tu trabajo. Hay una situación que te tiene en tu entorno que te tiene como indecisa, indeciso. Como que tienes que tomar una decisión, como que te tienes que comprometer en algo. Y siento que de alguna manera estás un poquito así en ese modo, indeciso. Hay una indecisión en estos momentos tuyos que tiene que ver con tu obligación o con tu trabajo. Hay algo que no te convence. ¿Dónde te visualizas? ¿Para dónde vas? Bueno, si te tienes que tomar el tiempo en pensar esa situación, aquí te dice que va a estar muy bien pensado la situación que tienes en estos momentos. Porque aquí te va a llevar a un as de bastos y te está llevando a nuevos proyectos. Te está llevando a todo lo que tiene que ver, éxito con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Vas a tener éxito, vas a tener, siento que de alguna manera esto podría tener que ver con algo nuevo que puede estar surgiendo. Algo con lo que tú estás indeciso si seguir o no. Y siento que de alguna manera esta carta está diciendo que sí, que viene éxito, viene triunfo para ti. Vas a estar muy realmente muy complacido, muy satisfecho, muy motivado con este proyecto o con lo que estés haciendo. Pero aquí siento, te siento con mucha, mucha energía, mucha vitalidad y muy haciendo algo con mucha, mucha pasión. Es lo que estoy viendo acá, pero además es algo que va a ser exitoso y que vas a estar, te vas a sentir muy satisfecho de lo que estés haciendo, mi querido pececito. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está, vamos a ver si tienes algún asunto legal pendiente en tu vida, mi querido peces. ¿Tienes algún asunto legal pendiente? Vamos a ver cómo está la situación para ti. Vamos a mover estas para acá porque hay mucho, mucho más para ti. Vamos a seguir indagando en tu vida a ver qué es lo que sale acá para ti. Vamos a ver. Caso legal. Ok, aquí hay un caso legal. Me dice si tienes un caso legal. Acá tienes una carta del ermitaño y la carta del ermitaño nos dice que has estado como muy aislado. Siento que esta situación específicamente de lo que tiene que ver con asuntos y papeles legales te ha tenido un poco recogido. Disculpa. Hasta has estado un poquito encerrado en ti mismo. Quizás has estado pensando que las cosas no van a salir bien. Quizás, pero siento mucho, mucho recogimiento de tu parte. Siento que te has sentido un poquito como sacrificándote en algo. Ok. ¿Dónde estás en estos momentos? En estos momentos estás en la carta de la luna y aquí me está diciendo en este caso que quizás todas esas cosas que tú has estado interiorizando acá en la carta del ermitaño. Quizás todas estas situaciones. Siento que de alguna manera vas a empezar a visualizar las cosas de otro punto de vista. Quizás cambies tu opinión. Quizás siento que podrías estar teniendo una agilidad mental más rápida en estos momentos. Y siento que vas a estar guiando más por tu intuición que por tus sentimientos quizás, mi querido pececito. ¿Dónde te visualizas en esto? ¿Qué va a pasar con ese caso? Aquí te sale una reina de espada. Lo que va a pasar en ese caso legal y tómalo como te resuene. Puede ser de dinero, puede ser de inmigración, puede ser cualquiera el caso que sea. Tómalo como te resuene. Siento que va a salir, es algo que viene con la victoria. Siento que viene con, siento que de alguna manera esta situación a ti te va a hacer una persona más, no una persona más fría, pero sí una persona más fuerte. Una persona que, esta situación va a sacar de ti esa fortaleza, va a sacar de ti esa independencia. Vas a saber controlar la situación en este caso. Y siento que cualquiera que sea tu caso vas a salir victorioso de la situación que tengas, mi querido Pisis. Y ahí lo tienes. Vamos a ver ahora la parte de el corazón. Vamos a ver cómo está el corazón de Pisis. Pisis, Pisis. Vamos a ver cómo está su corazóncito. ¿De dónde viene Pisis? Pisis, vienes de un rey de espadas. Ok. Bueno, vienes de, en el amor, vienes de una relación un poco fría, me dice. Ok. Podrías venir de una situación, de una relación de pareja con alguien que te controla mucho. Una persona que quizás puede ser un poco celosa. Puede ser una persona que ya quizás tiene una historia. Es decir, que es alguien que quizás tuvo una relación y como que está trayendo a tu relación de pareja en estos momentos. Siento esa, es decir, lo que no funcionó quizás lo estás proyectando contigo nuevamente. Pero siento acá a alguien que puede ser bastante controlador. Aquí siento una persona controladora, una persona que quizás te digo, puedes proyectar esa frialdad, pero no es alguien frío. Es alguien que se está protegiendo de sus sentimientos, mi querido Pisis. Así que ahí tienes. Vamos a ver dónde estás ahora en estos momentos en esa relación. Y me dice que estás acá en un 10 de oros. Y aquí en este caso me está diciendo que estás ya como, siento que la relación está un poquito más sólida. Siento que la relación de pareja puede estar un poquito más organizada entre tú y esta persona. Quizás siento que hay un poco más de confianza ahora en este momento entre tú y esta persona especial. Pero siento que de forma general están siendo como más prácticos en la relación. Siento más conexión. Siento que de alguna manera hay mucho más acople entre ustedes dos. ¿Dónde, para dónde va esta relación? Esta relación dice que tenemos un 3 de oros y nuevamente te salen los oros y te está diciendo que para ti viene una colaboración. Van a estar ustedes, como te digo, van a estar muy, como decir, muy acoplados entre ustedes dos. Siento que de alguna manera vas a estar, te vas a estar sintiendo como que tu persona especial está en la misma página que tú. Siento que mucha solidez entre ustedes. Siento que hay admiración entre ustedes dos. Siento que ustedes se motivan el uno al otro. Y siento que va a haber mucha, mucha, ¿cómo te puedo decir? Siento que va a haber mucha estabilidad en lo que viene siendo la relación de pareja. Pero además va a haber mucha, mucha confianza entre ustedes. Ya como que estos celos pasados, ese control, como que es algo del pasado. Y siento que eso se va a estar manteniendo como estás en estos momentos, en la parte estable, en la parte de la confianza. Eso va a seguir así, mi querido pececito. Vamos a ver cómo está la salud de Pisis. Pisis, Pisis. ¿Cómo está la salud? Vamos a ver. Uf, salió alguien por acá. Y vamos a ver. La salud de Pisis. Primera carta te dice que, dice Pisis que has tenido una salud brillante. Has tenido una salud de hierro. Has tenido una salud, vienes de una salud espectacular. Eres como de estos Pisis que nunca se enferma. De unos Pisis que nunca tienen problemas. Eres alguien como que, bueno, te voy a decir que probablemente si eres así, puede que seas una persona realmente que te cuida, pero puede que no. O puede que seas una persona simplemente que tienes suerte en la salud y vienes de este estado. Así que, felicidades por ti. ¿Cómo está la salud de Pisis en estos momentos? Y aquí me sale un sota de copas. Bueno, en este caso me está diciendo Pisis que estás siendo un poquito, estás creyendo mucho en tu suerte y quizás no te estás cuidando lo suficiente. Así que es tiempo de dejar de fantasear. Es tiempo de creer que tú eres una persona que nunca se va a enfermar. Y es como el momento de prestarle atención quizás a tu cuerpo, a las señales que te envía tu cuerpo. Quizás hacerte ese chequeo médico, quizás hacer cambios en tu estilo de vida. Así que ahí no pienses que siempre vas a ser invencible. ¿Dónde te visualizo a ti en salud, mi querido pececito? Y te visualizo acá en que tu manera de ver las cosas te puede traicionar. Acá te dice que tu manera de pensar de que tú eres invencible, de que tú eres una persona que nunca te vas a enfermar, de que no te va a pasar nada. Eso te puede estar traicionando y puede venir algún... Por eso te está diciendo en esta carta que podrías hacerte un chequeo porque a veces es mejor prevenir que lamentar. Y probablemente hay alguna situación por ahí que te puede estar traicionando de manera de salud. Que vas a pensar que no tienes problema y vas a confiar en eso. Sin embargo, es algo que va a necesitar tu atención. Ahí lo tienes. Vamos a ver la economía de Pisis. ¿Cómo está la economía de Pisis? Economía para ti. Economía. Tu economía viene de mucho, mucho trabajo. Es decir, tienes buen capital. Estás bien. Estás sólido en lo que viene siendo la materia de economía. Pero estás sólido no porque te lo han regalado, porque te cayó del cielo, sino porque lo has trabajado muy duro. Y siento que aquí de alguna manera vienes de una economía sólida. ¿Dónde estás en estos momentos? En estos momentos te está diciendo que es tiempo de descansar y de dedicarte tiempo a ti porque estás trabajando demasiado. Y quizás estás trabajando y no te lo estás disfrutando. Quizás estás trabajando mucho y no estás prestando atención a tu salud. Siento que es el momento. En estos momentos es para ti el momento de unas vacaciones. Es el momento de darte un gustazo, de darte un viajecito. Es tiempo para ti de descansar, de recuperarte. Y es el tiempo para ti de que todo, como de recargar esas baterías. ¿Ok, pesito? Así que es tiempo para ti de hacer algo por ti. Así que para que puedas producir más. ¿Dónde te visualizas económicamente hablando? Aquí tienes la carta del mundo. Bueno, es de juicio. Disculpa. Tienes la carta del juicio. Aquí me dice que económicamente hablando tú vas a tener, vas a saber tomar decisiones claras. Vas a tener todo lo que tú quieres. De alguna manera siento que vas a sentir que la vida es buena contigo. Vas a sentir de alguna manera que tú vas a, vas a como a, vas a económicamente hablando, a como a centrarte y vas a visualizar dónde y por qué la economía, por qué tú estás trabajando para eso. Y vas a visualizar cuál es el, como que el propósito de tu vida económicamente hablando, mi querido Pisces. Así que aquí lo tienes. Vamos a sacar otra carta más para ti. Vamos a sacar otra carta más para ti. Y vamos a ver cuál es el consejo, conclusión de esta lectura. Y salió sola, ¿ok? Y dice que, aquí me dice un 7 de bastos. Un 7 de bastos nos habla que vas a estar como en, ¿cómo decirte? Protegiendo lo tuyo. Vas a estar, has trabajado duro por lo que quieres. Has estado, estás donde tú quieres en estos momentos, mi querido pececito. Y vas a llegar a donde tú quieras llegar. Pero vas a estar siempre, vas a estar como a la defensiva. Vas a estar protegiendo. Vas a estar haciendo las cosas con mucha pasión, con mucha voluntad. Esa va a ser la actitud que tú vas a estar teniendo para este mediado de mes. Ahora, vamos a sacarte un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la Guadalajara. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, mi querido Pisces. Vamos a ver, consejos de tus ángeles. Entonces, vamos a ver, vamos a sacarla así. Envíame todas tus energías maravillosas. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Y vamos a ver, ¿cuál es tu consejo? Dice, Armonía Pisces. Dice, el caos se manifiesta cuando tratamos de resistir al flujo natural de la vida. Mira, todo funciona por ciclos. Cada etapa de la vida tiene un sentido y una razón de ser. Cada día puede acontecer en la armonía si así lo deseas. Así que ahí lo tienes, mi querido Pisces. Tienes que, de alguna manera, buscar esa armonía para que todo siga fluyendo maravillosamente en tu vida. Pero no podemos darle prioridad a algo y dejar otra cosa abandonada. Así que, ¿qué más te puedo decir yo, mi querido Pececito, que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Pisces. Yo, como siempre, te envío todas, todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Chao.